Vamos cantando pa' enamorarnos, cantando Vamos cantando pa' enamorarnos, cantando pa' enamorarnos Vamos cantando, nos vamos cantando, cantando, cantando un amor Camina con yo, chinita, camina con yo, chinita Llamemos a que el curita, pa' que nos bella el agua bendita Camina con yo, chinita, camina con yo, chinita Llamemos a que el curita, pa' que nos bella el agua bendita Verás que con yo, si me llamas, y con yo también, cantando Dile a tu mamita que tú me quieres, que yo me puedo sin su necesidad Ay, sí, dijiste que sí, chinita, digamos a tu abuelita Que nos alquile el camita Dile que yo tengo ya la casita, que tengo mi caminito Brodándome flores para ti Camina con yo, chinita, regálame con carecias Estírate a tu boquita, que te verás que yo, que tengo, que yo Que sí, que sí, que no, que no, que sí Vente conmigo, chinita, cuquita, mijita bello Mijitica bello, mijitica bello Pagaos en vicino Gracias por ver el video.